A ella la tengo en mi domicilio, está aquí en casa, recuperándose muy lentamente. La quemaba con agua caliente, la tenía atada boca abajo en el baño. Abusos sexuales, no solo él, hacía participar otras personas para que las violara. Y después de todo eso, que él la obligaba a hacer, le pegaba, tiene muy bajo peso, está deshidratada. Se la llevaba, yo no entendía en un principio por qué se la llevaba, por qué se iba con él si él era tan violento, tan agresivo, tan malo. Y con el tiempo yo me entero de que él la amenazaba, que nos iba a matar, que me iba a matar a mí y a todos mis hijos. Que iba a incendiar la casa. Tengo hechas denuncias desde que mi hija desapareció, desde que él se la llevó. ¿Vos hace mucho no la veías a Erika? Ocho meses, ocho meses, y buscarla, y buscarla, buscarla, preguntar, hasta que ella un día logra escaparse, logra escaparse con la nena. Cuando él llega y se duerme, sangrando, descalza, abre la puerta y salen con la nena. Yo no me acuerdo si tiró la llave, si juntó las puertas y tiró la llave, y así rengueando, saltando, para Remy, para Remy, y es que llega acá a la casa. De todas estas cosas, la hija de ellos presenció todo este tipo de cosas? La niña presenciaba las cosas, sí. De todas estas cosas, sí. De todas estas cosas, sí. Señor.